como estamos amigos youtuberos aquí andamos con miguelito vamos camino al terreno del primo man vamos a ir a ver cómo quedó después del riego normalmente estamos pasando aquí en frente de don lolo siempre me gusta pasar por aquí los que ya conocen a don lolo por aquí vive don lolo a lara qué bonito tiene este señor por acá aquí vive don lolo miren en plena cosecha de tomate está ya cuál es tiene mucho vago bien cargadísimo cargado cargado lo curioso de este terreno mucha es de que está debajo de medio sol medio asombra los árboles le tiran una sombra al tomate creo que esa es una clave para que el tomate se ve bien la verdad que está hermoso por aquí voy a grabar de afuera porque don lolo ahorita no está pues no me puedo meter a grabar ahí adentro miren cómo está la tomatera de don lolo bonita bonito tiene sus palitos de coco este es coco cual poco es ese 2 amarillo verde coco enano poco enano dice miguel a lo mejor ya va a cargar ya de aquí a poquito tiene papallera ya tiene dos papayas ya listas para comer está bonito también tiene yuca por aquí tiene plantas de yuca ya está mira esa plantita esa esa es yuca va tiene varias de yuca no conoce la yuca entonces aquí donde don lolo hay tomate planta de coco pero ahorita hay tomate hay yuca hay papaya hay coco hay plátano plátano ya lo ya lo cosechó ya cortó las plantas dijo que iba a sembrar más pero que todavía no vamos a ver vamos a ver qué más según me había contado hay chile si es cierto que hay chile mirado y también dijo que había bledo donde abajo te gusta el bledo o no un caldo mira ese palo de coco ese sí es coco amarillo ven de los chaparritos de los chaparritos está bonito ese coquito parece que fuera de allá de los míos de mario mira cuánto tomate vos y chile mira ufale que bonito está aquí tomate donde está el chile ah este chile ahí hay más chile por allá y una de tu jaula mira mira una jaula ahí chiquitita esta calidad bueno esto vamos de pasadita vamos a un tomate mira ese nació solo ahí ve ese tomate nació solito ya tiene uno más ese es de aquel chiquitillo ahi ahi ahí está vamos de pasadita a a ver el terreno del primo mancho eso lo vamos a ver en otro vídeo vamos a caminar todo para allá hasta allá lejos se ve los palitos de coco ahí y según me cuenta miguelito que ya hay mango dice mango de que vos de coche de tomi mango de tomi vamos a ir a ver si hay mango de tomi ojalá que ya encontremos algunos sazón yo no he ido para allá tengo ya días por andar ocupado en tiquizate andamos haciendo una casa en tiquizate escuintla entonces estamos por allá trabajando miguelito lo veo con ganas de llevar el chile pero no está don lolo no lo toquemos porque don lolo tiene cámaras por todos lados ahí está la cámara ahí está la cámara ahí está la cámara ahí está eh y esa cámara muerde mano jejeje pirulais ahí está pirulais ¿cuántos hay? dos dos pirulino y pirulón y es bravo condenado bueno amigos los dejamos por acá con esta linda vista en el terreno de don lolo la tomatera ahora sí está en mero apogeo está lindo el tomate don lolo anda ahorita por la iglesia así que desde acá de este lado de la pared de la fence estamos grabando nos vemos entonces nos vamos a encaminar hacia los limonales del primo vamos a ir a caminar a ver los limonales a pasarle un reporte al primo como que va quedando toda su cosecha de limón hasta pronto